¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas, aquí Robel de Comentando. Seguimos en el Monster Hunter 3 Ultimate de Wii U. En esta ocasión iremos de caza a buscar a Zinogre, es el lobo de trueno. Le afecta mucho, sería más débil al hielo, también le afecta el agua y el fuego, pero lo que más daño le haría sería el elemento hielo. Bueno, vamos a buscar a ver por dónde nos cae. La misión se llama Bajo la Luna. Como vemos es en el mapa de rango alto, el nuevo. Montañas estas rocosas. De noche además. Y bueno, ahora nos faltará encontrarlo. A ver si anda por aquí cerca. Ah, mira, aquí está. Aquí lo tenemos en el circo. Es un bicho bastante rápido como Variot, por ejemplo, porque es algo. La mitad de ataques a distancia, saltos de punta en punta en vestidas. Pero al igual que Variot, cuando va recibiendo daños, se va ralentizando el bicho, con lo cual se hará más fácil donar a caza. Eso sí, como veis ahora, se está cargando eléctricamente. Aquí tenéis seis o siete segundos para hacerle daño, más o menos, antes de que se cargue, por completo. Si le hacéis daños, pues no se terminará de cargar. Y si se carga, pues el bicho estará bastante más agresivo hasta que, bueno, hasta que haciéndole daño se calme y pierda las cargas eléctricas que tiene. Los cuernos se pueden cortar, la cola también, las cargas se rompen. Los cuernos, bueno, se romperían en dos partes. Primero se rompería un cuerno, creo que el de la derecha, y luego terminaría rompiéndose el de la izquierda. El bicho es bastante dematido, está bastante bien. Tiene un ataque que es de nuestro conocido Kirin, del Monster Hunter 1, que era un monstruo legendario del Monster Hunter 1. Era pequeñito, era como un unicornio. Ahora, como veis, está todo cabreado. Se han salido todas las púas por fuera. Y ahora será más agresivo, y se lanzará más a por nosotros. Pegará cuatro garras. Ahí va, la segunda, la tercera. Y ha parado, supongo, porque estaba el árbol en el medio. Pero no, no, suele hacer cuatro, eh. Muy bien, no me he traído el cabreado. Con el tonto. No es difícil, o limpio por lo menos no creo que sea difícil. Lo estoy haciendo con Katara porque va a variar un poquito el arma. Con lo cual recibiré más impactos, porque al no tener escudo, pues no tiene. Pero bueno, daño haremos bastante. La Katana hay que ir cargando. No como antes, que ya la cargabas y ya podías estar mucho con el rato con el arma así. Ahora hay que ir controlando las cargabas. Pero sigue siendo poderoso eso. Igual, aún quitándole eso. Sería la Katana de Brad Chirios. Evolucionada. No la última, pero casi. Otro golpe fuerte. Pues nada, voy a cortarle la cola. A romperle, como siempre, todo. Lo que pueda. Si no se me muera antes, claro. Que a veces pasa. Aquí que vaya cargando, eh. Que yo me dejo su cola. La cola la utilizará como un brazo más. Te pegará como si fuera un matamosca con la cola. Alá, con nada. Como veis es rápido, pero no aquí tampoco demasiado, eh. No, ya os digo que no es difícil. Por lo menos este, la subespecie, aún no lo he probado. Yo tiene un golpe muy fuerte, que se quitará un poquito más vida. Bueno, ahí, ahora agarra yo un fuego. Quitará un poquito más vida, que se tirará cuando va cargado así. Se tirará al aire y se dejará caer de espalda con las púas esas. Hacia el suelo. Mira, este es el ataque de Krim. La lluvia de truenos. Mira. Y este ataque quitará bastante vida. Que se tira con toda la mala leche del mundo y de todas púas. Ay, ya, ya. Se queda un poquito aturdido cuando hace eso, pero bueno. No te da tiempo mucho, ¿vale? Hasta los... Bueno, ahora se le ha quitado el cabreo. Vamos a aprovechar antes de que se vuelva a cargar. A seguir haciéndole daño. Bueno, ha dado la bienvenida. Tengo un filo violeta, tengo que cargarlo. Para no perderlo. Ahí tenemos la cola ya, cortada. Ahí tenemos mucho más. A por los cuernos. No parece que se caiga al suelo, pues... Aprovecharemos para romperle el otro cuerno. Ya empieza a aflojar, como veis. Del daño que ha recibido. Pasará igual que el Variot. Empieza muy... Muy la verdad, muy fuerte. Y cuando ya le queda poca cosa... No da más de así. A diferencia, por ejemplo, en la de la Fuga. Ese, aunque le das daño... Yo, para mí, que siempre va rápido. Y ataca muy rápido y quita mucha vida. Sería más peligroso que esté sin duda. ¡Pu! ¡Es que... Como veis, el Kayamba lleva la máscara total. ¡Uy! ¡Me ha pillado! Sí, también te pilla y te mueve. Esto es muy bueno. Pues ya está bien que me haya pillado. Si lo veis. Está bastante chulo. ¡Que no cargue! ¡Que no cargue! ¡Que no cargue! La máscara total, aparte que... Que quita más y ataca bastante. Tiene... Bloquea ataques. Como veis. Le sale un escudo. Se consigue... Bueno... Eh... Pasándote la misión urgente. Que sería... El último jefe. Sería el de la Gea Cruz. De Marmol. O como pone en la misión. Creo que pone Marmoleo. O algo así. Muy feo, muy feo. Algo bueno, muy bueno. Después de esto te saldrá un vídeo ya del final del juego. Y cuando vuelvas a la ciudad. Podrás encontrar la misión de Devil Joe disponible en offline. Cuando te pases Devil Joe. Te aparecerá la prueba de valor. Donde te puedes enfrentar al La Gea Cruz. A Blanchidios. Y... ¿Quién me va a ser el otro? Ah, vale. Y Rátalos Celeste. En el mapa de arenas. El Coliseo. Y la verdad que quitan bastante vida. No sé si es porque son plus o porque son G. Pero quitan mucha, mucha más vida de lo que suelen quitar en el modo historia. De todas maneras ya os lo subiré más para adelante. Me voy a equipar un poquito mejor para esa misión. Aparte que ya he empezado el online ya. Como ya... Tengo el offline... Temblando ya. Medio acabado. Y he empezado a prepararme con los amigos y todo en el online. Que también os traeré vídeos de los online, por supuesto. No le doy. No le doy. No le doy. Muchachada, todo el peligro Bueno, voy a aprovechar, voy a picar un poquito aquí Así veis también el tipo de minas que hay en este mapa A ver los yagis estos pesados En este mapa podéis encontrar minas de pieza Onix y trozo de Onix Como acaba de salir Aparte de los amuletos brillantes Y bueno Antiguos no hay Hay brillantes Antiguos te lo puede dar la misión Le voy a meter unas bombas En las conchas de arriba Para hacerle bastante daño Al cual los dos cuernos están rotos Con lo cual Se va a volver a cargar Por lo menos intentarlo El disparo no es perseguidor De los disparos eléctricos Tengo entendido que el de la super especie sí Con lo cual Ojo Y bueno Aquí veis que ya acabo con él No ha sido complicado Tampoco me he matado mucho Eso sí Sin un arma sin escudo Pues recibiréis muchos toques Porque Más que nada Porque es muy rápido Es molesto Es bastante molesto y rápido Pero No de resistencia y tal No lo vi complicado Vamos Recordad que el elemento Que le hace más daño Es el El hielo Vale Pues el que tenga Más problemas En matarlo Pues puede utilizar El elemento Que es más débil Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Deu ¡Gracias!